Grita mi nombre, sedúzame Sé que me deseas recorriéndote la piel Bajando lento, todo tu cuerpo Tú y yo sintiendo el movimiento Contra la pared, que rica te es Bajando de espalda, desnudándote Contra la pared, y que no pare Subiendo la falda de ti, tengo sed contra la pared Te agarro del pelo, te muerdo en el cuello Dame esa boca de ti, quiero un beso Bajando lento, todo tu cuerpo Tú y yo sintiendo el movimiento Contra la pared, que rica te es Bajando de espalda, desnudándote Contra la pared, y que no pare Subiendo la falda de ti, tengo sed contra la pared Yo contigo voy a ser bien claro Romántico pero con descaro Es que quiero tenerte a mi lado Fanático a ti me declaro Que rico el amor que se siente Que rico el amor que se hace Y si la noche se puso caliente Enséñame como lo hace That's a bitch, baby That's a bitch, baby No, yeah Yeah Contra la pared, contra la pared 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 Que rico el amor que se hace Que rico el amor que se hace Contra la pared